Miña bella, por favor, que muero por tu amor Caballero, no creo yo tan pronto en tal pasión Señor, que preguiéndome si tú quieras que a mí Me ruego que tú me quieras Que miña bella, por favor, que muero por tu amor Caballero, no creo yo tan pronto en tal pasión Señor, que preguiéndome si tú quieras que a mí Me ruego que tú me quieras Miña bella, miña bella, firmó de tanta pasión En plancha de emoción Mi alma llegó a despertar Alejo de tu voz La tierra lo invita a soñar Amar es la pasión Que nunca se padece Amar es siempre la ilusión Que nunca nunca se padece Amar es siempre la ilusión Amar es siempre la ilusión Le ruego que tú me dieras Le pido a tu Le duelo enfermó de tanta pasión Le ruego que tú me dieras